Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El oficialismo no escatimó en costos para montar su circo electoral en la costa caribe de Nicaragua el 3 de marzo. Para mover a los votantes hacia las juntas receptoras de votos, el Frente Sandinista dispuso de los recursos del Estado a su gusto y antojo. Quería simular participación ciudadana y normalidad en un proceso que llegaba con los pies hinchados por la implantación de un clima de represión, vigilancia policial, inhabilitación del partido Yátama y la desaparición y encarcelamiento de dos de sus principales líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Con todo el aplanador ahí, el partido gobierno va a tratar de aislarme, va a tratar de aplastarme. Los delegados del régimen de Nicaragua dispusieron de buses y lanchas para sacar de sus casas a los pobladores y llevarlos a los centros de votación. Mientras, los trabajadores del Estado fueron obligados a participar en el proceso, una votación plagada de una serie de irregularidades y bajo el control absoluto del FSLN. Entre esas irregularidades, el organismo Urnas Abiertas, que tiene observadores bajo clandestinidad en la zona, denunció la coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las juntas receptoras de votos. Esas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado. Ha estado marcado por un contexto de hermetismo por parte de las autoridades electorales, pero también de represión y de terror. Ante la escasa participación, el FSLN, por medio de sus personeros, amenazó y presionó a trabajadores del Estado. En su afán por llenar las juntas, la dictadura de Daniel Ortega hasta echó manos de los colonos, los invasores del Pacífico asentados en la costa Caribe, señalados de cometer múltiples asesinatos contra indígenas y afrodescendientes con la protección del Estado. El régimen, igualmente, militarizó la zona y nuevamente puso en marcha el Ratón Loco, una práctica antidemocrática que consiste en el cambio repentino del lugar de votación donde le correspondería ejercer el sufragio a los llamados a participar en el proceso con el objetivo de bloquearles ese derecho. Felicitarles ante todo por este hermoso proceso del que han sido protagonistas en estas elecciones victoriosas Caribe 2024. Los magistrados del FSLN, la mayoría sancionados por Estados Unidos por socavar la democracia, presentaron el primer informe preliminar de las votaciones del Caribe. En el primer conteo, al Frente Sandinista le adjudicaron el 89.86% de los votos válidos, con el 57.66% de las JRB escrutadas. Así, la tiranía consolida su plan de convertir a Nicaragua en un país de partido único. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos FSLN se apodera de la costa Caribe en un proceso viciado y plagado de irregularidades. Marlin Balmaceda nos detalla la estrategia perversa y amenazante que empleó el oficialismo en esta nueva edición de Farsa Electoral Regional en Nicaragua. Donde prevaleció la voluntad de la ciudadanía expresada en la urna de manera transparente, democrática y en paz. Un proceso viciado donde los encargados de distribuir los porcentajes de los votos son los magistrados del Consejo Supremo Electoral, todos fieles a la pareja presidencial, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al ejército de Nicaragua, a la Policía Nacional y sobre todo nuestro reiterado reconocimiento al pueblo caribeño que acudió a esta fiesta cívica de manera muy participativa, muy ejemplar en estas elecciones victoriosas Caribe 2024. Los magistrados no disimulan ni siquiera su objetivo de funcionar como repetidoras humanas del matrimonio en el poder y así anuncian los cuestionados resultados de la farsa electoral de la costa Caribe de Nicaragua, donde se habilitaron 751 juntas receptoras de votos en 308 centros de votación para apantallar una elección popular. Felicitar por este trabajo ordenado, ágil, que desarrollaron los miembros de las juntas receptoras de votos y al trabajo que están desarrollando en este momento los técnicos y las técnicas en los centros de cómputo. No hay ninguna novedad. Al FSLN lo colocan a la cabeza. Es el supuesto gran ganador con un 90% de votos. Sus partidos con parza hicieron el papel de colaboracionistas. Los 90 puestos, distribuidos 45 designaciones en el Caribe Norte e igual número en el Caribe Sur, serán en una amplia mayoría para el partido de gobierno. Ortega y Murillo se aseguran el control total del país. PLC 1 con el 0.39% Alianza Frente Sandinista 246 con el 96.09% ALN 6 con el 2.34% APRE 3 con el 1.17% Alianza PIS 0 con el 0.0% Para desarrollar esa farsa electoral, el oficialismo se encargó de militarizar la zona con policías y miembros del ejército, pero también recurrió a las amenazas para llenar los centros de votación y obtener las fotos y videos de los canales bajo el control de la familia gobernante. Así lo corroboró la organización Urnas Abiertas. Su presidenta, Olga Valle, denunció el hermetismo en el proceso y la coacción del voto en la zona. Existen una serie de elementos que permiten evidenciar que no existe legitimidad en estas elecciones, como es la existencia de una autoridad electoral cooptada, la cancelación arbitraria del partido indígena Yátama, las detenciones arbitrarias de los líderes en Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, el hecho que ningún partido costeño esté encabezando ninguna de las casillas en la boleta electoral y la serie de irregularidades que hemos recibido respecto a las candidaturas. Muchas de ellas son producto de usurpación de identidad, también usurpación de la etnia y de las circunscripciones a las que supuestamente dicen pertenecer. El día de hoy hemos registrado una serie de irregularidades respecto a este proceso electoral. En las semanas previas hemos registrado todo tipo de estrategias para coaccionar el voto. Resaltamos la presión sobre trabajadores del Estado para que existan a votar junto a sus familiares. También se ha ejercido presión para el voto bajo amenazas de suspender asistencias sociales estatales o con la promesa de las personas de recibir dichos beneficios, como pueden ser las láminas de zinc del plan techo. En algunos lugares se reporta que han empezado a entregar un plato de comida a las personas que ejercieron su voto y de esta manera han intentado comprar el voto. Una de las situaciones que más nos preocupa y que hemos estado denunciando a lo largo del día es la entrega de códigos. Estos códigos lo están dando los operadores políticos del Frente Sandinista a la población costeña para que sean colocados en las boletas. Para tener el control total y que nada se saliera de sus manos, la dictadura desplegó a militares, policías y paramilitares en la costa caribe, quienes según Ibania Álvarez, directora de redes ciudadanas de urnas abiertas, además de intimidar, fueron utilizados para movilizar a votantes. Fuera de los CB, policías armados dentro de los recintos de votación requisa de antimotines antes de ingresar a los CB, asedio policial en la vivienda y afuera a personas que no se identifican como simpatizantes del partido de gobierno. Amenaza a votantes y a comunitarios para evitar que llamen al no voto. Región Autónoma de la Costa Caribe Norte en la circunscripción 06, Puerto Cabeza, Casco Urbano, Sector 1. Juntas totales 17, juntas escrutadas 17 con el 100%, juntas pendientes 0. Votos totales 4.830, votos válidos 4.633, votos nulos 197. PLC 204 con el 4.40%. Alianza Frente Sandinista 4.204 con el 90.74%. Esos porcentajes, destaca el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, sellan el interés de los Ortega Murillo de instaurar un sistema totalitario y único en Nicaragua. Ya conociendo que se ha adjudicado el 90% de los votos del Frente Sandinista, estamos también ante la instauración en Nicaragua un régimen de partido único de el facto. Eso también es importante señalarlo. Cierra un ciclo y este ciclo tiene que ver con la farsa electoral que hubo para las elecciones, para las supuestas elecciones presidenciales que se adjudicó Ortega y también con la farsa electoral de las elecciones municipales, en las que el Frente Sandinista se autoadjudicó el 100% de los gobiernos municipales. Esta farsa electoral realizada ayer para la elección de los consejos regionales en el Caribe Norte y en el Caribe Sur, cierra ese ciclo mediante el cual se ha liquidado totalmente el ejercicio de elecciones libres en Nicaragua. Eso es importante tenerlo en cuenta. El Consejo Supremo Electoral afirmó que la participación ciudadana alcanzó un 48%, pero urnas abiertas desmiente esa cifra y asegura que solo un 13.28% de los convocados a votar de los 15 municipios y 30 circunscripciones acudieron a sus centros. Al volver con la farsa electoral, Ortega terminó de aplastar la autonomía de la Costa Caribe. Se lo contamos al regresar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Con la costa caribe en sus manos, la autonomía de la región queda eliminada. Los costeños ni siquiera tienen ahora un partido regional que defienda sus intereses. Ortega ha avanzado, obviamente, en establecer autoridades de facto en las diferentes instancias del estado nicaragüense. Pero además hay que decir que en el caso del Caribe, se está aniquilando de una vez por todas la autonomía de las regiones del Caribe Norte y del Caribe Sur que están consagradas en la Constitución. Una farsa en la que no hubo participación de la oposición, una farsa electoral que se llevó a cabo con el principal partido independiente del Caribe, Yatama, ilegalizado, con sus dos principales dirigentes presos desde ya cerca de seis meses. De tal forma que es por arriba, por abajo, por todos lados, una farsa electoral. Y ya pronto, seguramente, el frente sandinista dirá que arrasó en las elecciones del Caribe. Cerramos pues este ciclo, mediante el cual estas instituciones e instancias del estado son carentes de toda legitimidad, de toda legalidad. Nadie escapó del temor implantado en la región del Caribe para que el FSLN llegara a su cometido, de una simulación electoral bajo sus reglas. Otra práctica recurrente, pero no por esto menos alarmante, es la movilización de estudiantes universitarios y de médicos residentes que hemos estado observando. Estas personas han sido movilizadas bajo la amenaza de no poder continuar sus carreras, de cancelar sus becas o de perder la residencia. La movilización de estos estudiantes y de estos médicos residentes, lo hemos recibido la denuncia de ocho de los quince municipios. Estos municipios son Puerto Cabeza, Siona, Rosita, Bluefields, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, Desembocadura de Río Grande y Laguna de Perlas. Los reportes recibidos indican que los estudiantes están inscritos en universidades como Lunan Managua, Lunan León, Vico, Huracán o están haciendo su residencia en los departamentos de Matagalp y Ginoteca. Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidan así, en el Caribe, con estas elecciones fraudulentas y sin competencia, un país con un sistema de partido único. Nos han equiparado con regímenes tan abusivos y dictatoriales como Cuba o Corea del Norte. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.